Música Solo les vengo a decir que acabamos de llegar y medio viaje fue subir y medio viaje fue bajar la montaña atravesamos y la friega fue inclemente pero que tal ya llegamos Tustepec está presente a continuación este ramillete de hermosas niñas bailarán para todos ustedes Flor 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 Lepiña Flor 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 ¡Gracias! 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 ¡Ruida, ruida, ruida para mi gente! ¡Fuerta los aplausos para el grupo es casa! Que se escuchen fuerte. Gracias por ver el video.